Seguidamente, la vicegobernadora Miriam Prunotto hará entrega de las llaves de la unidad móvil una camioneta Nissan Frontier 0 kilómetro equipada con caja automática 4x2 AT con todos los accesorios reglamentarios. Recibe el señor director general de Departamentales Norte, comisario general licenciado Antonio Urquiza y el director de la unidad regional departamental Río Primero, comisario inspector licenciado Martín Castro. Podemos acompañar con un gran aplauso este momento de especial eficacia para la ciudad de Río Primero, que impacte también y que sea un beneficio en nuestra región. Señor director, le voy a entregar a su unidad 0 kilómetros para que la cuida y la conduzca como se puede su propiedad. Tenga presente que el esfuerzo de todos los cordobeses, como lo dijo el señor legislador, a través del ordenador, es que la debemos cuidar. Yo quiero, yo ordeno, que va a ser el día clara dentro de la comisión de la ciudad. Yo voy a ser lo mejor que lo vio lo vendido. Gracias. Así sea, gracias. No, muchas gracias. Las palabras que han resonado en este discurso compartido, en la privacidad, en la intimidad. Esfuerzo, trabajo compartido, espalda con espalda decíamos. respeto